Estamos en una de las salas de arquitectura, urbanismo e ingeniería del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En estas salas hay una cantidad importante de documentos de alto valor histórico referidos precisamente a obras de arquitectura, a planos de ciudades y a obras de ingeniería. Entre todos esos planos, podríamos hablar de muchos de ellos, es especialmente interesante el que corresponde al plano de ensanche de Barcelona de mediados del siglo XIX. ¿Por qué es especialmente interesante? Bueno, en primer lugar, porque todos conocen a la Barcelona actual, que es una ciudad de alta calidad urbanística y que en gran medida debe esa calidad al plano que diseñó el gran ingeniero Ildefonso Cerdá. Este plano es el que tengo detrás, está aquí. Lo exhibimos en la Real Academia de Bellas Artes y acompañado de una nota que nosotros mismos hemos preparado para que el público tenga información cumplida de la importancia de este documento. Este plano figura en todas las historias del urbanismo del mundo, porque dentro de la historia de los ensanches de las ciudades que se produjeron cuando el crecimiento las comprimía demasiado dentro de sus murallas medievales o renacentistas o del siglo XVIII, los ensanches se produjeron en muchas ciudades españolas como en muchas otras europeas y es especialmente interesante el que diseñó Cerdá acompañado de una magnífica teoría general de la urbanización, que es el primer tratado de la urbanización, que es el primer tratado de urbanismo que se produce en Europa y tanto es así que el gobierno de Isabel II lo aprobó directamente anteponiéndolo a las preferencias del Ayuntamiento de Barcelona, que prefería otro plano que había hecho un arquitecto catalán llamado Rovira. La importancia del plano de Cerdá es muy grande y habría muchas cosas que hablar de él, pero en primer lugar a mí me gustaría señalar las manzanas cuadradas que son achaflanadas, que forman esas características plazas octogonales de las esquinas de quien conozca Barcelona. Me gustaría señalar la concepción tangencial, no radial, alrededor de la ciudad antigua. Aquí se ve Barcelona actual, esa era la Barcelona en el momento en que está hecho este ensanche. Y aquí tenemos el plano que plantea Cerdá, que no agobia con un crecimiento radial de prolongarlo hacia afuera el casco, como así hacía el plano de Rovira, sino que se extiende tangencialmente, lo cual ha permitido a Barcelona seguirlo porque efectivamente el plano fue aprobado por el gobierno en 1859 y a la vista de la oposición que había en Barcelona fue reiterado por el Real Decreto en 1860. Entonces, lo único que faltaría por explicar es por qué lo tenemos aquí. Bueno, Cerdá lo deja muy claro en un escrito en el que dice que el gobierno de Isabel II lo ha comprado para que sirva de modelo en otras ciudades. Entonces, pasa al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Fomento después lo manda a la Academia de Bellas Artes para su custodia. Gracias. 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 Gracias.